¡Callete! A ver, ¿qué pasa acá? Le toco milones de huevo Atorrante Linda maña han agarrado Quiero filmar algo Mirá que lindo que hay aquí Mirá que lindo que hay aquí Mirá Hijo de una pinina Ahí es de la madre, verá A ver amigo Te perdiste Vaya, vaya con su madre ¿Dónde quedaste amigo? Ahí, ahí Bueno, la cosa queda así La cosa queda así La cosa Ahí anda la pinina con la Mirá Aquí lo que hace A ver amigo, vaya con mamá Allá está mamá Allá está mamá Allá está mamá Ahí está, ¿no ves? Bueno Ahora Ahora anda por mirar la huerta aquí A ver cómo va, la tomatada ¿Mirá? Oh sí, demasiado Tomate Tomatela Zapachito Ahí o no Oh sí, que no va a ver Lindo che Mirá que lindo zapachito Aquí hay otro lindo Igual Eh, demasiado Para consumo Para consumo propio Igual Sí hay otros más No 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 Gracias.